e inscribe tu idea ya perfecto bueno mire yo soy Agustín Mendoza soy de Satori 3D soluciones en impresiones 3D y manufactura impresiones 3D X Y Z a partir de ahorita grabemos eso X Y Z, eso es tridimensional vamos a partir se menciona y han escuchado mucho que es la tercera revolución industrial si lo han escuchado la tercera revolución industrial ¿por qué? la revolución industrial es un movimiento cuando hay movimiento hay generación, hay energía, hay calor pero este es un movimiento que lo que hace es un movimiento tecnológico y científico esto permite que la gente tome posesión de los recursos que se generan por este movimiento que hay, esto permite que haya una superación cultural económica y un beneficio para toda la sociedad vía la mecanización no voy a hablar de la no voy a entrar a hablar de la revolución industrial que ha sido pero sí que es un movimiento un movimiento que vuelvo otra vez es X Y Z ¿verdad? y a nosotros nos toca ver que si hago ese movimiento X Y Z depende cómo resulten mis proyectos vamos a dar continuidad a esto y no quiero pasar por alto simplemente preciso reconocer a Charles Hull o Chuck Hull como le dicen como el padre de la de la impresión 3D él desarrolla el método de impresión 3D basado en el principio de la fotopolimerización él es el primero que genera para fabricar maquetas de ahí viene el segundo que es el señor Scott Crumb que él en 1989-1990 crea el proceso FDM que es el uso de filamento plástico que quiere decir que es una deposición capa por capa de material fundido ya sea modelado o fundido le llaman modelado ¿verdad? no quiero dejar tampoco ha habido una serie de evolución pero no nos daría tiempo de estar hablando de cronologías pero sí reconocer también a la gente que ha venido haciendo camino es muchísima gente la que ha estado entregando el desarrollo y el crecimiento dentro de impresión 3D en las diferentes industrias que lo demandan tenemos diferentes industrias que están trabajando en impresión 3D y que tienen la necesidad de impresión 3D ¿ustedes qué creen que tengan en común el desarrollo de proyectos estas empresas? ¿qué creen que tengan de común el desarrollo de proyectos? lo que tienen en común es el prototipado toda la gente necesita un prototipo necesitan un prototipo que anteriormente bajo condiciones normales se tardaba de 3 meses para arquitectos por ejemplo para hacer envases los hacían en madera y se tardaban mucho tiempo el día de hoy a tiempo real lo que se requiere es mayor velocidad la competencia no espera pero sí espera sí espera que la competencia no logre hacer lo que tiene que hacer quien lanza primero y quien penetra primero el que pega primero pega dos veces ¿verdad? entonces de aquí que la aparición de prototipado rápido venga a dar un fuerte soporte al desarrollo de productos ahora bien ustedes como emprendedores como gente que va a contribuir o que ya está contribuyendo a la industria si son independientes tienen una inversión si ustedes no hacen un prototipado ¿qué quiere decir esto? que puede ser funcional o puede ser conceptual o puede ser funcional y conceptual si yo no lo hago no puedo asegurar el éxito de mi proyecto si es mi dinero pierdo dinero si trabajo para la industria la industria pierde dinero y yo pierdo la cabeza ¿sí? entonces véanlo como una situación motora que nos haga llegar hacia cómo quiero hacer que se hagan mis proyectos en la parte de prototipado perdón tenemos un sinfín de cosas que hemos realizado en la industria he escuchado mucho hazlo tú mismo hazlo con otros ¿verdad? en inglés pero lo digo en español pero yo diría que nos fuéramos al concepto vamos a hacerlo juntos toda la parte de crecimiento y desarrollo de proyectos tiene que ser tiene que ser colegiado nosotros en nuestra empresa Satori 3D somos un grupo de ingenieros y nuestro concepto es dar soluciones a través de la impresión 3D nosotros no somos impresores 3D nosotros nos involucramos en el proyecto les voy a dar casos donde estamos haciendo prototipos para hospitales como ejemplo real a partir de tomografías hacemos cráneos y estos cráneos están contribuyendo a que se hagan operaciones ya sean labios leporinos acabamos de hacer una férula en una resina de una máquina polijet para un arreglo facial las máquinas polijet tienen un alto grado de precisión de .009 milímetros en una operación cuando van a ubicar la cara la mandíbula están retirando mandíbula cuando ya la van a colocar colocan esa pieza entonces es formidable en este proceso nosotros manejamos resinas casteables resinas con biocompatibles y resinas con un grado que es una vez digital con mejores características mecánicas ahora bien que hay que recomendación tenemos importante o que está pasando en la industria en la industria está pasando que y estoy hablando de empresas automotrices donde bajan un archivo de de la web y resulta que piensan que porque es un STL es una pieza que se puede imprimir el archivo se baja corrupto y se está perdiendo el tiempo además que tiene un costo entonces eso es un pecado capital importante en la impresión 3D que hace perder el tiempo y genera muchas veces malestares la cultura que tenemos que generar ahora en la industria es entender que un STL o un OBJ es la interfase entre la máquina y el archivo nosotros afortunadamente podemos convertir archivos manejamos 30 softwares podemos exportarlos a ese pero generalmente hay premura y buscan que se haga rápido el proyecto otra cosa en la parte de proyectos pensemos con la parte de marketing con los diseñadores con los ingenieros primero que mi que mi producto va a ser estético que mi producto va a ser funcional que cumple mi concepto pero que es procesable es un factor que muchas veces se nos olvida o sea que no es procesable les puedo tocar un caso de un molde donde una persona decía de mercadotecnia es que quiero unos deditos para que se vean pero no se puede botar ese ese archivo ese molde esa botella no se puede botar entonces hasta que lo quitamos entonces piensen en la procesabilidad nunca se les olvide factor de interferencias piense que grado de ajuste van a dar a las piezas y estoy hablando gente de la industria de repente es que no casa es que cero con cero nunca voy a hacer un ajuste que tecnología le voy a recomendar a la gente generalmente la gente nosotros manejamos tres tecnologías polvo cerámico FDM y resina fotopolimérica la gente dice cual es más barato le digo no que es lo que necesitas llega un joyero resina una resina castiable y el grado de precisión es importante llega el doctor para hacer la férula y metemos una resina con precisión para que quede una operación correcta oye voy a hacer una hemos trabajado con drones hacemos los registros para las cámaras GoPro hazla en PLA hazla en ABS hay un mito muy importante aquí también ABS y PLA en manufactura aditiva es prácticamente un comportamiento igual no es igual que un material de ingeniería como es en la parte de la parte automotriz hemos hecho piezas para industria automotriz importante para hospitales para médicos y es increíble ahorita acabamos de hacer unas serpientes para un arqueólogo que está sacando una parte de información de los ritos que se hacen en la laguna de Toluca le dimos la apariencia en madera acabamos de hacer unos animales no les digo para quién ni qué animales porque es todos los proyectos deben ser confidenciales pero están imprimiendo piezas de animales que están en extinción entonces muy importante ¿no? entonces mucho cuidado con lo que estamos manejando con la con la parte de los clientes con el prototipado con los archivos que vamos a manejar ¿se me escuchan todavía? creo que eso fue ¿ya mejor? ok tenemos un caso de un prototipo que hicimos yo tengo 30 años de experiencia en la industria de plástico soplado inyección y a mí cada vez que me decían pues lo podemos hacer inyectado ¿no? si es un envase hueco una cavidad hueca o lo podemos hacer soplado o lo podemos hacer de PET o lo podemos hacer pero un buen día llega una persona y dice sello de garantía alto grado quiero que lo hagamos en inyección resulta que cuando lo vemos no tiene ángulos de salida lo mandamos a Estados Unidos técnicos en Estados Unidos técnicos en México especialistas en hacer moldes y querían modificar la pieza si yo modificaba la pieza resultaba que perdía todo lo que había desarrollado ese intelecto de esa capacidad que tenemos es para crear y desarrollar y no se podía hacer el molde y estábamos hablando de varios cientos de miles de piezas ¿qué sucede? que lo hicimos en resina a la impresión 3D no le importó que tuviera que no tuviera ángulos de salida entonces tiene sus ventajas tiene muchísimas ventajas ¿qué pasa con el prototipo? me va a dar un mayor nivel de competitividad me va a dar un mayor nivel de eficacia en tiempo y va a asegurar el éxito de mi proyecto una gran bondad que tienen los prototipos es exactamente esa sin embargo dentro de la industria y dentro de toda la gente que llega a requerir ese tipo de producto vuelvo a lo mismo ¿qué material es más barato? ¿qué material es más caro? el que tú necesitas es el que vamos a ofrecer ¿cuánto cobras el gramo de material? ¿cuánto cobras el minuto de máquina? no vendemos ni kilos de material ni vendemos minutos de máquina vendemos soluciones va un caso con una chica que está trabajando arquitecto por cierto y desarrolla joyas va a ser un anillo evaluamos su archivo encontramos que hay un alto volumen cuando cotizamos dice está muy alto está muy alto tu volumen ¿cuánto iba a costar en oro que quién se lo iba a pagar? damos solución una pieza para un sistema de enfriamiento donde llegan ese fue en resina llega una persona necesita unas rosetas para una tina de enfriamiento lo que hacemos nosotros dice oye ¿qué densidad tiene? aquí es donde entra la parte ingeniería y donde entra lo interdisciplinario o sea nosotros no dejamos de ver las cosas ingeniería ¿qué densidad tiene? pusimos una pieza normal flotaba ¿por qué flota? si la densidad es más alta es que la densidad aparente es más grande ¿cuál es la densidad aparente? todos los huecos que deja porque da una estructura reticular tipo panal de abeja entonces lo cerramos corrimos corrimos unas pruebas grabamos cómo se sumergía la pieza de PLA y se la entregamos al cliente contento entregamos una solución pero fue trabajo conjunto preguntamos ¿para qué lo quieres? ¿a qué esfuerzo va a estar sometido? ¿va a estar sometido a agentes químicos? ¿va a estar sometido a esfuerzos? ¿no? pues vuelvo a lo mismo no lo hagamos solos no lo hagamos con otros vamos a hacerlo juntos ¿de acuerdo? y podemos ir tocando un sinfín de casos donde realmente es de gran de gran de gran apoyo el prototipado personalización se ha desarrollado mucho sobre bioimpresión ¿han escuchado algo? que de hecho vamos a tener una conferencia con otro ingeniero de bioimpresión tenemos proyectos con médicos y hospitales viendo células madre es personalización tenemos lo que les hablaba de la férula tenemos lo de los lo de las lo de las prótesis ese es un nivel de precisión y exactitud modas se pueden desarrollar vestidos en impresión 3D con un grado de precisión a la figura y necesidad de cada persona ¿de acuerdo? entonces es otra de las ventajas que está teniendo el prototipado hemos entrado a la parte del del ámbito de alimentos ¿saben ustedes cuál es la multiplicidad de materiales que está manejando ahorita la impresión 3D? maneja plástico resinas polvos cerámicos metales nylon papel tejidos chocolate queso y alginato alginato investigación fabricación de huesos chocolate repostería o sea veamos que tanta proyección está teniendo lo que es la la impresión 3D es fenomenal es gigante ¿no? regreso nuevamente al costo que dicen los los clientes el costo de oportunidad que yo tengo de hacer un prototipo en relación a lo que me cuesta fabricar un molde en relación a lo que me cuesta la publicidad en relación a lo que me cuesta quedar mal con un cliente en relación de atrasar un lanzamiento de producto no tiene es prácticamente mínimo el costo de oportunidad que se tiene por fabricar un prototipo entonces veamos la parte de alimentos hemos trabajado con gente en gastronomía fabrican cubiertas cubre platos gente que desea productos hay una señora que prepara comida y dice el pescado la guarnición ya no quiero llegar a preparar eso quiero sacar un platillo entregarlo y que la gente sepa cómo se va a fabricar hasta ese nivel de impresión estamos llegando así como hay una revolución hay una evolución dicen que la impresión 3D va a llegar a desplazar a los métodos tradicionales de fabricación yo creo que en este momento se ha dado una ecuación una simbiosis donde coexisten la impresión 3D como un fuerte apoyo hacia todo lo que es la parte prototipado rápido apoya fuertemente al negocio pero ahora nosotros estamos teniendo inclusive requerimientos de de empresas para utilizar piezas que van directamente a la parte funcional por mencionar uno controles de entradas y salidas en colocación de monedas en estacionamientos hemos fabricado piezas en resina para sistemas para medidores de desplazamiento hemos fabricado propelas y está cambiando si es cierto está yendo hacia ciertos que yo creo que va a llegar hasta ciertos sectores a cubrir la parte de impresión 3D en este momento lo que yo creo es que si es una puede llegar a ser el el camino verdad que la impresión 3D llegue a desplazar yo creo que tiene que recorrer un largo camino y en este se dan dos oportunas se dan varias oportunidades fabricar máquinas de grandes de grandes dimensiones fabricar máquinas más rápidas ahorita se pueden crear granjas de producción que son esas granjas un uso múltiple de de piezas otro factor que tenemos es que la gente también piensa mucho que impresión 3D solo es plástico en filamento de ahí que nosotros tengamos que ir como como empresarios como emprendedores a ofrecer lo que yo les decía ¿no? es que cuesta más idóneo a su uso ¿no? ¿cómo lo vamos a hacer? entonces de ahí que esa evolución esté llevando a esa consistencia ahorita los niveles de productividad que tiene una máquina inyectora contra lo que puede hacer una impresora ¿no? es rapidísimo hay máquinas que fabrican 6 mil botellas por hora entonces hay mucha posibilidad porque si está desarrollando si se está metiendo mucha gente a trabajar en esto vamos a hablar sobre ciertas problemáticas que tenemos la impresión 3D no solo es no solo es meter un archivo y sacar piezas aquí es donde entra la gran conjunción ¿verdad? lo que es la la parte de los la comunidad maker que se apoya que comparte que hace que ayuda la otra la otra es la comunidad que comparte diseños que comparte desarrollos pero también lo importante es que veamos que se requiere saber diseñar que dentro de nosotros nosotros como de hecho les comento Satori es una empresa que es pionera en impresión 3D la primera máquina de FDM que entra a México la trajimos nosotros se fue un ingeniero a comprarla a Nueva York la trajo y empezamos a trabajar como todo ¿verdad? con muchos con muchos remoles con muchas complicaciones entonces vamos vamos aprendiendo sobre diseño vamos viendo sobre la parte de desarrollo vamos trabajando continuamente vamos buscando la factibilidad de los negocios vamos trabajando fuertemente y conjuntamente en esa parte ¿no? nosotros también hemos tenido tropiezos ¿no? pero es importante aprender de ellos podemos haber metido una resina que dentro del camino se va se va a desarrollar una resina que se llama cristal que es más frágil y que metimos para una pieza pero no era la adecuada porque no captamos la información importante porque no hacemos una hoja de producto es otra recomendación que tenemos que tener una hoja de producto donde me diga qué es qué material y para qué es si es conceptual si es funcional y que en la parte de cómo se maneje porque muchos de ustedes ofrecen prototipos a sus clientes ¿no? si se ofrece ese prototipo que sea el idóneo generalmente hay gente que nos por ejemplo esta de los animales de diversidad ¿no? los que están trabajando con la producción la impresión de materiales que están en peligro de extinción o ya están prácticamente en extinción oye necesito 25 piezas una primero ¿no? voy a pilotear voy a ya me dicen que el molde está bien voy a sacar voy a mandar fabricar solo una cavidad o sea tenemos que irnos contentos pero tenemos que ir rápido ¿verdad? despacito pero rápido porque la competencia espera como se los dije hace rato pero no espera bueno si espera a que yo me equivoque me atrase y no pueda sacar mis proyectos aquí en México estamos trabajando fuertemente desde gente que requiere un resbalón hemos fabricado dientes esos dientes se fueron a una universidad en California hay gente que hemos trabajado prótesis para gente de bajos recursos otra parte que trabajamos fuertemente es ayudar como estudiantes manejamos generalmente un costo menor para estudiantes nos apoyamos en sus proyectos hemos trabajado también en conjunto también podemos apoyar en desarrollo de productos la idea como lo manejamos nosotros es para empezar todo es confidencial la primera parte que tenemos es que quieres desarrollar manejamos un proyecto de ahorro de agua él dice yo tengo esta idea nosotros aportamos y lo desarrollamos y vamos trabajando continuamente con ellos cuando hacemos un desarrollo nosotros nunca fabricamos nada a menos de que ya haya habido la autorización de la persona que lo que lo pidió así lo quieres así te gusta así funciona hemos fabricado para una empresa importante que fabrica moldes para pet hemos hecho cuellos para botella donde por iniciativa propia y nosotros como ingenieros pedimos ¿quién es el plano del producto? ¿tienes tapas que nos facilites para hacer esto? ahí es donde cambia el concepto les decía no seamos simplemente diseño y no me involucro en lo que va en lo que se va a aplicar y en lo que va en lo que va a ser el producto tengo que involucrarme en el proyecto y eso les aseguro que es éxito para el negocio involucrarme es que oye me lo puedes diseñar me lo puedes modelar ¿sí? ¿para qué lo quieres? ¿cómo lo quieres? ¿de qué color lo quieres? podemos incluso la primera pieza mandarla a hacer en PLA que es como materia prima es la que menor costo tiene seguido tenemos lo que es polvo cerámico después tenemos resina fotopolimérica pero podemos hacer primero una pieza un prototipo de la primera pieza en menor costo se valida y entonces procedemos nosotros a desarrollar una en mayor costo pero involucrense en los proyectos y les aseguro que esto es de mucho éxito no confíen en archivos que están en la web revísenlos chequenlos envíen la información correcta para que nosotros la podamos procesar esperemos les digo que la parte de la impresión 3D es algo algo fascinante donde está llegando donde el límite es lo que yo quiero quiero crear decía así como hemos hecho un hemos hecho vejigas desarrollos médicos hemos hecho úteros en material flexible contamos con un material flexible para hacer úteros para investigación esto lo que hacían es para desarrollar un sistema para evitar desangrados cuando la gente está teniendo su bebé entonces estamos participando con hospitales en situaciones muy 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 importantes recuerden la parte de la confidencialidad el no abrir los archivos a gente extraña en fin esto es impresión 3D entonces podemos tener creen que tengan conceptos claros ahora tienen tienen que habramos sesión de preguntas y respuestas les voy a dar otro consejo no le tengan miedo a la competencia tenganle miedo a la incompetencia les recuerdo que vamos a tener mañana una sobre bioimpresión vamos a tener una conferencia sobre bioimpresión va otro ingeniero de nosotros les hablo del tamaño de equipos que tenemos tenemos equipos es la única máquina que hay ahorita de 60 por 60 centímetros para impresión en PLA ABS PET estamos sacando una fibra ahorita de carbono muy especial también me gustaría conocer más o menos de que está conformada la resina que utilizan para el ámbito médico puesto que me imagino que como es una resina y es plástico está compuesto de químicos entonces probablemente pueda tener una reacción obviamente no la tiene pero es buena tu pregunta gracias tenemos las especificaciones de esa resina es una resina certificada y biocompatible una de tres resinas que tenemos es biocompatible soportada con registros con certificación y todo si es es buena tu pregunta y es correcto o sea está certificada una de las tres que manejamos está certificada que es la crystal y ahí fabricamos los dientes y ahí podemos hacer implantes pero si es con una resina biocompatible en efecto hola buenas tardes la resina la resina la resina pero es un material depende de la pieza no se espanten o sea hacemos anillos de punto punto treinta y cinco centímetros cúbicos porque ahorita les voy a hablar también de lo que es la parte cómo se manejan los procesos en ese nivel es la resina el ABS digital manejamos dos calidades high definition o alta definición y ultra high definition que es una super alta definición pero es muy estético tenemos fabricando anillos que si vemos el nivel de detalle nos mandaron un anillo con dos avezitas tocándose el pico no lo alcanzamos a ver a simple vista que es el grado de ahorita lo pongo donde el grado de precisión viéndolo con una lupa es excelente estamos trabajando con joyeros del centro otra de las gran ventajas y lamentablemente si alguien me habla de los de los artesanos los artesanos de verdad es super reconocido su trabajo manual la gran ventaja es tiempos ya no están dispuestos nadie a estar esperando al paso del tiempo es información a tiempo real la simetría de las impresiones y vuelvo a decir respeto a los artesanos no pueden dar una simetría que da una máquina pero a ese nivel de precisión recomendable sería una resina fotopolimérica una ABS que la llamamos X que es una ABS digital hola buenas tardes sobre la resina de ámbito médico la crista que tan resistente es a cargas mecánicas no te escuché bien sobre la resina de ámbito médico la crista que mencionó ahorita que tan resistente es a cargas mecánicas o sea es muy fácil de romper o si resiste tendríamos que ver a qué fuerzas están sometidas en ese extremo aunque es la cristal y también es de certificación compatible si necesitamos mejores propiedades nos podemos ir a la parte de la resina X y ver cuál sería lo más conveniente dentro de esas dos qué esfuerzos igual no necesitamos esta y si los soporta y podemos ver la ficha técnica nos va a dar todo el detalle hola buenas buenas tardes basado en tu experiencia me gustaría que me recomendaras un tipo de material al cual yo pueda sumergir digamos a 20 metros de profundidad pero adentro le quiero meter un circuito electrónico y no quiero que le pase agua quiero que lo proteja como si fuera una carcasa que sea prueba de agua o sea quieres que sea impermeable exactamente ¿a cuánto lo vas a sumergir? 20 metros yo creo que podríamos estar hablando de un ABS digital mande un ABS digital la diferencia entre un PLA un FDM es que el FDM tiene estructura reticular estás obteniendo resoluciones de 0.2 0.1 milímetros hasta 0.35 cada vez las capas son más gruesas y la permeabilidad es más grande la resina fotopolimérica da piezas sólidas piezas completamente sólidas hola este ¿qué opinas tú de cómo va a ser la impresión 3D de aquí a 5 años? 5 años 21 la veo la veo evolucionando en lo que es en tamaños y en velocidades se está se está se considera que para el año 2025 ya se liberará todo lo que sea la producción de de tejidos en bioimpresoras ¿no? y el gran reto ahorita para las impresoras es velocidad tamaños ya hay en China ya están imprimiendo casas ¿no? o sea no me gustaría hablar de cosas ustedes ya han visto ¿no? ok mi nombre es Ricardo Lara ¿qué tan lejos estamos de una regulación de precios en el mercado? ya que cada vez van saliendo más empresas que se dedican al servicio y diseño en 3D pero muchas por querer ganar no hay una regulación de precios van abaratando el el servicio al principio encontrábamos empresas que cobraban 120 la hora 90 pesos y he llegado a encontrar empresas que te cobran hasta 60 pesos la hora de impresión hay hay muchas muchas personas que tienen su máquina y es válido está bien o sea todos queremos emprender todos queremos hacer negocios y está bien aquí la gran la gran dificultad es que no están cumpliendo con ciertos estándares de calidad le voy a tocar casos por ejemplo llega una persona y dice yo quería un cubo una figura regular geométrica de 20 centímetros por lado y me entregaron una de 5 centímetros aquí es la diferencia cuando estamos siguiendo a ver a un impresor dame tu archivo yo lo meto oye tiene hoyos pues es tu archivo no digo a mí me han platicado que así se escucha así estaba era tu archivo no no era no era mi problema entonces si yo por ejemplo el proceso que seguimos nosotros es oye fíjate que quiero hacer una impresión de 5 por 5 por 5 no puedo fdm todas las piezas son diferentes el nivel de soportes plásticos que yo puedo dar son diferentes para todas las piezas no entonces no te puedo cotizar así lo que hacemos nosotros es mandas tu archivo primer paso lo reviso y lo evalúo no está corrupto que quiere decir esto que es un sólido geométrico continuo que es el otro factor que tenemos que tener claro que es lo que yo les decía sabes que yo lo veo bien pero cuando lo abres hay puntos que no están coincidiendo entonces tienes tienes superficies que no existen entonces lo evaluamos si podemos hacer una reparación express la hacemos nosotros o sea que nos lleve que express a que le llamo 15, 20 minutos pero si me va a llevar 3 horas pues tengo que decirles tengo que cobrar si son 2 horas ¿no? segundo paso yo hago una simulación de impresión entonces parámetro fdm tiempo máquina consumo de material voy a impresión resina es volumen de impresión otro factor importante que nos pasa en el volumen de impresión es nos pasa mucho vamos a hablar mejor de lo que pasa no con quienes ¿sale? oye hije me vas a hacer una maqueta pero la quiero de uno por uno por uno ¿cuánto es un centímetro cúbico por un centímetro cúbico por un centímetro cúbico ¿cuánto es? es un centímetro cúbico ¿no? oye y si me lo haces al doble ¿está bien? dos por dos por dos ¿cuántos centímetros cúbicos son? ¿no? ocho centímetros cúbicos ¿por qué me estás cobrando? porque son ocho centímetros cúbicos por ejemplo la de resina que tenemos hoy la polilleta esa como soporte está utilizando cera la pieza sale embebida en cera otra ventaja de esta máquina es que me puedo hacer piezas ensamblables ¿no? el FDM usa en sí el mismo PLA como soporte pero ese ya se scrap lo tengo que limpiar el polvo cerámico utiliza como soporte el mismo polvo cerámico entonces por eso son volúmenes de impresión es una gran diferencia lo que está pasando ahí y nos ha llegado de hecho vale la pena hace rato nos llegó un cliente que le quedaron mal que le urgían unas piezas para el lunes pero no consideran el tiempo de impresión no consideran el tiempo de limpieza oye ¿por qué se tardan tanto? y por eso es importante que hagamos cultura en la impresión 3D todos tenemos que hacer cultura en la impresión 3D ¿no? va a ser más expedito mis entregas mis pedidos van a salir mejor la calidad va a salir mejor pero ya entramos a los 3 grados ¿verdad? yo evalúo y si lo puedo reparar lo hago y no estoy cobrando nada más segundo hago la simulación de impresión y se me hace hacer un costo más seguro ha habido piezas que nosotros hemos sugerido bajarle de peso ¿no? o hacer el anillo de la chica de esta arquitecto más pequeño nosotros no vendemos kilos de material no vendemos tiempos máquina vendemos soluciones ¿y cómo va a ser? conjuntas ¿para qué lo quieres? ¿cómo lo vas a usar? ¿qué va a ser? como el ejemplo que nos daban hace rato ¿verdad? oye lo puedo sumergir a 20 metros lo probamos también no hay ningún problema para eso son los prototipos hemos trabajado con gente que está colocando celulares en los brazos para su control de su reloj de triatlón en fin es una amplitud de aplicaciones que estamos teniendo en 3D pero volviendo a los precios eso está pasando o sea lo que hacemos malbaratamos el trabajo ¿no? y por eso les digo nosotros buscamos ser justos en tiempos en consumos y por eso hago la simulación y además sabemos cómo está tu archivo de una empresa automotriz nos llegó que querían hacer un carro lo bajaron de la web aquí está mi STL lo metemos evaluación y resulta que está lleno de hoyos no es un sólido geométrico completo y cuando les decimos es que no es posible es que costó y estoy hablando de la industria entonces aquí le toca hacer cultura a nosotros si no vengo a hablar más de la industria vengo a decir qué tenemos que hacer todos nosotros para que el negocio sea fructífero ¿no? oye ¿cuánto cuesta lo tenemos que moderar lo tenemos que corregir y si nos vamos a llevar un tiempo y nos va a costar ¿no? pero lo tenemos que hacer pero además nos surge ok lo hacemos ¿no? veía yo un chistorete ahí en el Facebook sale regreso al futuro ¿no? Marte, Marte vamos a vamos a ir al día de ayer porque los clientes tienen urgencias o sea pero les digo ni modo así es si nosotros estamos para dar servicio no vamos a cuestionar al cliente lo que vamos a hacer es darle servicio y buscar apoyar para que esto funcione ¿no? no sé si queda lo de precios claro no sé si han tomado en cuenta el efecto que tienen las resinas sobre el ambiente puesto que donde yo laboro tienen una impresora 3D que es de resina líquida y el material de soporte es desechado ese material de soporte se expone al sol para que se endurezca pero completamente va a la basura no sé si en verdad llegaron a tomar en cuenta mira por eso mencionaba perdón que te interrumpa por eso mencionaba el caso del PLA el PLA es un ácido poliláctico el PLA resulta de trigo y maíz es el famoso plástico verde ¿no? es compostable es biodegradable pero por eso ustedes tienen que buscar cómo apoyar a que se utilice ese material nosotros lo promovemos mucho ¿no? buscamos atender al cliente con lo que necesita pero si si tiene un grado si vamos a meter todo lo que es derivado de hidrocarburos si nos complica ¿no? ¿sí? nosotros también promovamos esa parte de la sustentabilidad ¿no? bueno buenas tardes hola no he hablado mucho de eso específicamente pero en cuanto al dibujo al software de dibujo ¿qué software nos recomienda para evitar precisamente todos estos hoyos en el en el dibujo y que no tenga que regresarnos nuestra pieza o algo que te asegures que todas tus puntos y todas tus superficies todas tus todas tus superficies y puntos estén unidos o sea tiene que haber continuidad en toda la pieza o sea cuando tú estás modelando tienes que asegurarte si tú llegas a amplificarlo te vas a dar cuenta que hay espacios entonces tienes que empezar a cerrarlos hay un programa que se llama NEPPAP lo pueden bajar digo se los digo abiertamente y ustedes pueden reparar sus archivos ¿no? me digo nosotros no tenemos problema en repararlos cuando llegan y lo hacemos pero sí que ustedes aseguren oye es que me urge se tarda mucho y estoy reparando tu archivo ¿no? pero sí es buscar que haya continuidad en todos mis trazos en todos mis diseños que estén cerrados que no haya solo solo superficies debe ser un sólido geométrico estamos hablando XYZ ¿no? tiene que ser volumen superficie XYZ o YZ o lo que sea no sirve ¿no? XYZ ¿sí? recuérdenlo XYZ y tengo volumen mi pieza está bien y es un sólido geométrico continuo ¿no? pero VNEPPAP lo puedes lo metes lo evalúas y te da el resultado ¿sí? ¿alguien más? buenas tardes hace rato mencionabas que o sea como veías las impresoras en 3D en 5 años pero ¿qué tanto va a afectar eso a los empleos? o sea ¿va a generar más empleos o va a generar muchos desempleos? mira yo creo que aquí lo interesante es esto yo veo muy lejano que pueda sustituir a la parte de métodos de fabricación tradicional yo creo que es un método de fabricación adicional a los que ya tenemos pero como es una revolución industrial ¿qué pasó con la revolución industrial? ¿no? permite desarrollo y superación cultural y permite mejor en la economía en general a la sociedad esto sería una fuente de generación de trabajos debemos de pensar que se tiene que desarrollar gente especializada en la operación ¿no? digo lo puede ir haciendo con sus máquinas que tienen en casa y demás pero si es importante que veamos por eso es el concepto que sí aplica y por qué hay movimiento ¿no? lo que es la lo que es la la generación de beneficio en la sociedad ¿no? obviamente trae sus bemoles hay muchas cosas que se tienen que regular por ahí no he escuchado de la Liberator ¿no? de la pistola ¿no? va a empezar a haber regulaciones también ahí ¿no? alguien que quiera fabricar con tejidos no bien orientados o drogas o no lo sé ¿verdad? entonces sí tendrá que ir viendo más regulación sobre la parte de la impresión 3D puede haber problemas igual de contaminación están utilizando materiales derivados de hidrocarburos también ¿no? ¿sí? ¿alguien más? ¿no? ¿no? pues miren yo les agradezco haberme escuchado espero que se lleven algo en la mochila pero yo les digo X, Y, Z ¿verdad? pero les digo funcional les digo funcional conceptual y les digo que esto es el éxito de su negocio si lo hacen bien no lo hagan solos do it yourself do it with others do it together ¿no? hay disciplinas hay ingenieros hay diseñadores decía el otro día un diseñador yo no estoy es que yo no sé yo no sé este yo no puedo hacer una producción en máquina para eso estoy yo ¿sale? entonces nuevamente les agradezco que tengan buen día y pues felicidades por estar aquí gracias 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 gracias